Trailer del sexto episodio de la serie Mr. Wrong El viernes 7 de agosto de 2020 se transmitirá en Fox TV un nuevo episodio de la serie de televisión turca con Jan Iman o Skigrel. El sexto episodio también se transmitirá en vivo en el sitio web oficial de Fox Turkey, en la plataforma global de la plataforma en línea, y posteriormente estará disponible en YouTube en el canal Mr. Wrong. También en el canal oficial de YouTube de Mr. Wrong hay una nueva vista previa del sexto episodio de Mr. Wrong, con el título internacional de la serie turca en italiano, Signor Bagliato. En el sexto episodio de Mr. Wrong, Oscar se sentirá atraída por Eski, que está locamente enamorada de él, pero no puede vivir sus sentimientos por miedo al sufrimiento y además sus amigos continúan alejándola de Oscar. El opuesto DJ, el aprendedor, experimentará celos por una mujer por primera vez y su amigo chef lo ayudará a sedar ante sus sentimientos. Encontrará a Eski el coraje para confesar sus sentimientos oscuro y finalmente admitirá que la ama. Será un episodio lleno de ricos y no será fácil para Eski. El avance atrajo una gran atención con los diálogos como los siguientes. Eski, la luna es hermosa esta noche. Oscar, es realmente hermoso. Eski, no es fantástico. Oscar, no estaba hablando de la luna, estaba hablando de tu belleza. Será otro sueño más de Eski. En la nueva parte de la serie verás las escenas de amor de los personajes de Eski y Oscar. Los fanáticos de la serie que están entusiasmados con el nuevo episodio llaman la atención sobre estas escenas de amor entre los principales protagonistas de las redes sociales. Entonces, el romance entre Eski y Oscar tendrá un efecto en elevar las calificaciones de la serie Mr. Ron. Es un poco difícil, pero aún así es obvio que cada aspecto del amor debe reflejarse en la serie en el punto de la lealtad de los espectadores. Mr. Ron, en el que Jean Yimane y Oscar comparten los papeles principales, lleva arrasando los viernes desde el día de su estreno. El problema de protección que Fox TV enfrentó con Canal G por el bien de la plataforma de lanzamiento resultado ser un gran éxito durante cinco semanas y demostró su éxito.